Escocia es una tierra con una convulsa historia, lugar de clanes y fieros guerreros, de tradiciones y misterios y por supuesto de castillos. Hay más de 2000 fortalezas, algunas en ruinas y otras perfectamente conservadas, desperdigadas por todo su territorio. Si eres de los que adoran los castillos, aquí perderás la noción del tiempo. Disfruta de castillos con leyendas, con fantasmas, románticos o de película y siempre en entornos espectaculares. Cada uno de ellos tiene su historia particular. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por los más hermosos castillos de Escocia que aún se conservan casi intactos o que han sido perfectamente restaurados. ¿Nos acompañas? Los más increíbles castillos de Escocia 1 1. Island Donham. ¿Te suena este lugar? Sí, es ese, el escenario de películas como Los Inmortales o Braveheart. Son muchos los que aseguran que este magnífico castillo es el más bello del país. Realmente lo que destaca de él es su magnífico emplazamiento en una pequeña isla en el Lough de Uge unida a tierra por un estrecho puente. Lo que hoy se puede visitar es una reconstrucción, aunque muy hermosa. El castillo original fue completamente destruido en el siglo XVIII. 2. Stirling Castle. Construido en lo alto de una colina volcánica, Stirling fue el lugar favorito de la dinastía de los Estuardo y de hecho algunos reyes y reinas escoceses fueron coronados aquí. En su interior se pueden recorrer algunos salones magníficamente reconstruidos, con una colorida y rica decoración, entre ellos el Gran Comedor, la mayor sala de banquetes construida en Escocia. Aquí fue donde el héroe escocés William Wallace ganó la batalla del Puente de Stirling en 1297 contra el ejército inglés y hay quien asegura que el castillo de Stirling es la cuna del fútbol, ya que hace unas décadas se encontró encajada en una viga a una pelota fechada en 1540. Increíble. 3. Drum Castle. Es una bonita casa-torre del siglo XIII magníficamente conservada. De pequeñas dimensiones pero muy robustas, sus muros miden más de 3 metros y medio de ancho en la parte más baja y casi 2 en la más alta. En su interior se pueden contemplar bonitas salas abovedadas y una biblioteca que nos transportan a un pasado glorioso. La forma de su torre es la que al parecer le dio el nombre, ya que drum significa tambor. 4. Stalk Castle. Es una pequeña pero encantadora torre situada en un islote en medio del Loch Glade, dentro de un marco absolutamente espectacular. Perfectamente conservado se puede acceder a él cuando la marea está baja. Era propiedad del clan Stewart pero pasó a manos de los Campbells por una puesta de borrachos allá por el siglo XVII. ¿Tú apostarías un castillo tan precioso? 5. Crutchburg Castle. Este maravilloso castillo de fachada rosada y esbelta figura llena de torreones y chimeneas parece salido de un cuento de hadas, pero es totalmente real, ya que nada se ha modificado en su estructura desde el siglo XVII. En su interior aún se puede contemplar el gran salón con las armas del clan de los Stewart sobre la chimenea, maravillosas habitaciones inmobiliario original de los siglos XVII y XVIII. Si te has quedado con ganas de más, no te pierdas las siguientes entregas. Hay muchos más castillos en Escocia que te encantarán. Si quieres seguir conociéndolos, suscríbete a nuestro canal y sigue viajando con nosotros.